Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo voy a compartiros unas imágenes que os van a dejar sinceramente sin habla, donde observaréis cómo un águila calva secuestra a un pequeño Georgeside Terrier de apenas 8 meses de edad. Os lo compartiré, os explicaré por qué se da este fenómeno y cómo y de qué manera estamos observando un incremento de este tipo de ataques sobre los animales domésticos. Como podéis ver en las imágenes, veis a un pequeño Georgeside Terrier que es arrastrado y llevado en volandas por un águila calva. Esto se ha dado en la zona de Niágara, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Poco después el águila se desprende del perro y este corriendo llega al domicilio como puede, porque la verdad es que presentaba unas heridas profundas a nivel abdominal, ocasionadas por las garras del ave rapaz. ¿Esto a qué es debido? ¿Por qué se están produciendo con más frecuencia este tipo de ataques? Está claro que esto ha ocurrido en Estados Unidos, pero es que ataques similares aquí en España, por ejemplo, se han observado durante este mes de julio y junio, por ejemplo, en el Parque Nacional de Cabañeros, en la provincia de Ciudad Real. Se ve que en el caso de España, pues águilas, por ejemplo, atacan a nidos de cigüeñas, cosa que es algo francamente inusual por la envergadura del ave o atacan también a pequeños animales domésticos. ¿Qué puede haber detrás de este comportamiento? Pues en primer lugar, ocurre una cosa y es que tenemos mucha costumbre cada vez más de pasar nuestras vacaciones en casas rurales próximas a parques naturales. Esto es algo muy agradable y, lógicamente, hay que tener mucha vigilancia con nuestros perros, con nuestras mascotas, porque básicamente no tienen o ya han perdido buena parte de su instinto a animal salvaje. Es decir, son muy inocentones, son presa fácil para muchos depredadores. Pueden ser águilas, aquí en España con mucha frecuencia son buitres. Es decir, hay muchos animales que, para los cuales, perdón, un perro o un gato pequeño no dejan de ser una presa apetecible. Y en segundo lugar, y esto es una cosa más exclusiva de España, las aves rapaces están sufriendo un ataque despiadado por parte del hombre, básicamente por la construcción masiva de campos, tanto de huertos solares, de placas solares, como sobre todo de molinillos, de aspas, de molinos de viento, que cambian completamente los hábitos de caza y de búsqueda de alimento de estas aves. ¿Qué ocurre? Que si un ave tenía por costumbre sobrevolar una determinada zona y cazar en esa zona, y en esa zona está lleno ya de molinillos de viento, pues ahí no caza. Y el ave tiene que buscarse la vida porque tiene hambre. Y vuelvo a decir, en este caso, vuestra mascota puede ser presa fácil de los mismos. Por lo tanto, en primer lugar, lo que os he comentado anteriormente, de que vigiléis con las mascotas si veraneáis en estas zonas, y la segunda, pues es más difícil de digerir, porque la táctica o la teoría actual de que esto es ecologismo, pues no, los molinos de viento están acabando con los hábitos y con buena parte de la población de aves rapaces, sobre todo aquí en España. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.